Gracias, Heidy. El caso Sobornos ya se encuentra frente a la arquitectura institucional de protección de derechos humanos. Lo que ocurre dentro de los Estados ya no termina dentro de las fronteras de los Estados. A día de hoy existe toda una arquitectura institucional de protección de los derechos humanos a la cual pueden los individuos recurrir. Bien, esa arquitectura tiene tres vertientes. En primer lugar, el sistema interamericano de derechos humanos, un sistema regional de protección para América Latina. En segundo lugar, el sistema de comités de Naciones Unidas, donde destaca el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un sistema universal de protección. Y en tercer lugar, tenemos a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se marcan los relatores especiales. Bien, estos tres sistemas de protección ya están activados en relación al caso Sobornos. Y entenderán que estos tres sistemas internacionales de protección no están compuestos por peligrosos bolivarianos o izquierdistas radicales. Y sus pronunciamientos son marcadamente contundentes contra Ecuador. Y ahí Ecuador se está encontrando frente a lo que yo llamo la paradoja de la carretera. ¿Qué es la paradoja de la carretera? De repente, cuando alguien va en su vehículo en una carretera y ve que alguien viene en dirección contraria, agarra fuerte el volante y dice, bueno, un kamikaze en la carretera. Pero inmediatamente después aparece otro vehículo en dirección contraria. Son dos los kamikazes ya. Pero cuando son cinco, seis, siete, ocho los vehículos que vienen en dirección contraria, uno debe preguntarse si a lo mejor el que va en dirección contraria no es uno mismo. Y eso es lo que le está ocurriendo a Ecuador frente a las instancias internacionales. Y ahora vamos a dibujar un poco, aterrizar un poco esa paradoja de la carretera y de la dirección contraria en la que se encuentra Ecuador frente a los organismos internacionales, viendo los concretos pronunciamientos que ya se han producido. En primer lugar, hemos tenido pronunciamientos de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol. Interpol es un mecanismo de cooperación policial que se basa en el principio de reconocimiento y confianza mutua entre Estados y el principio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando una autoridad judicial de un país tramita una orden internacional de detención, en principio Interpol, basándose en el principio de confianza en las autoridades judiciales, lo tramita. Sin embargo, algunos países, como por ejemplo Turquía, abusaron de las órdenes internacionales de detención con contenido político. Y se introdujo dentro de Interpol un sistema de control que se conoce como la Comisión de Control de Ficheros. Es muy excepcional que la Comisión de Control de Ficheros pare una orden internacional de detención por el principio de reconocimiento y confianza mutua entre Estados y además por el principio de reciprocidad. Si se para una orden, otro país después podría parar otro y moriría el sistema de Interpol. Pues aún con las dificultades que conlleva parar órdenes en Interpol, la práctica totalidad de las órdenes internacionales de detención han sido paradas por la Comisión de Control de Ficheros, con pronunciamientos muy contundentes que hablan de persecución política. E insisto, la Comisión de Control de Ficheros de Interpol no está compuesta por peligrosos izquierdistas que han visto, evidentemente, contenido de persecución política. Primer pronunciamiento, primer vehículo que va en contra de la carretera, en contra de la dirección que lleva el Estado ecuatoriano. Segundo, el refugio conferido al expresidente Rafael Correa en Bélgica, insisto, Bélgica no forma parte del eje del mal, ni es Corea del Norte, ni pertenece a la izquierda radical bolivariana. Y ha otorgado refugio político al expresidente Rafael Correa entendiendo que sufre una persecución política desde esta jurisdicción. Y ese es un mecanismo de control horizontal entre Estados. La figura del asilo y el refugio surge como una figura en la que los Estados se controlan a sí mismos en el despliegue de persecuciones políticas. Segundo vehículo que también va en contra de la dirección que lleva el Estado ecuatoriano. Tercer vehículo, esto ya es un camión, un tráiler. El relator de Naciones Unidas para la independencia judicial. Su nombre exacto es el relator especial sobre independencia de los magistrados y los abogados, pero realmente su nombre común es relator sobre la independencia judicial. Es un organismo de inspección de Naciones Unidas enmarcado dentro del Consejo de Derechos Humanos. Lleva realizando pronunciamientos muy contundentes desde el año 2019. Dos de ellos, dos de esos pronunciamientos, es como si el relator hubiera tenido una bola y hubiera visto el futuro de lo que iba a suceder. Y los otros dos pronunciamientos han sido advirtiendo al Estado ya le avisé de lo que iba a suceder. Los dos primeros pronunciamientos del relator dirigidos al Estado ecuatoriano tienen que ver con el rol que el Consejo Transitorio estaba desplegando en la politización de la justicia. Esa reestructuración del Poder Judicial que se hace desde el Consejo Transitorio ya fue vista por el relator de Naciones Unidas como un anticipo de lo que iba a ser una estructura de persecución política. Y, de hecho, alertó al país en su llamamiento de 18 de septiembre de 2019. El primero ya le dice al Estado que está preocupado por la situación del Poder Judicial en el país. Y le expresa su preocupación por el proceso de evaluación integral de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia de la República de Ecuador porque pudieran no ajustarse a los estándares internacionales. Y cuestiona el principio de independencia judicial y advierte, estamos hablando de septiembre de 2019, que eso podría suponer una injerencia o intimidación en el proceso judicial. Segundo llamamiento, de 10 de junio de 2020. El relator nuevamente ve lo que va a suceder con la politización de la justicia a través del Consejo Transitorio. Y dice que está analizando el incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger, respetar y garantizar la independencia e imparcialidad judicial en el país. Sobre todo con la cesación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y le dice expresamente al país que le expresa su profunda preocupación por el desempeño de las funciones de los jueces y magistrados temporales. Sabemos que al profesor Zaffaroni no le gusta el concepto temporal, pero ya le está indicando, ojo con la figura de los jueces temporales, porque puedes desplegar toda una estructura de persecución sobre la base de personas cuya inamovilidad no está garantizada. Bien. Le dice el relator que esos jueces, que después participarán en el caso Sobornos, podrían tener una influencia en la independencia e imparcialidad del poder judicial en Ecuador. Y después de esos dos llamamientos donde el relator le está indicando al país, ojo con lo que está sucediendo con la reestructuración de la justicia, que empiezo a percibir una injerencia del Ejecutivo dentro del judicial. Se producen dos pronunciamientos donde el relator lo que le dice al país es ya avisé de lo que se estaba sucediendo dentro del país y de lo que iba a pasar. Llamamiento del 9 de julio de 2021. Dice el relator al país que está analizando hechos violatorios. Ya no habla en el futuro, ya habla de violaciones concretas sobre la falta a la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces y otros operadores de justicia, incluida la Fiscalía General del Estado, en ese proceso específico, caso Sobornos. Y le dice al Estado que quisiera expresar su preocupación respecto a las alegaciones sobre violaciones a la independencia judicial. Y ahí le recuerda sus dos llamamientos anteriores. Esta relatoría tuvo la oportunidad de referirse previamente en su comunicado de 10 de junio de 2020 que resultó en la cesación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y ahí es donde el relator le dice ya lo vi venir, ya advertí al país de lo que iba a pasar. Y le dice literalmente observo con preocupación que aquellas fallas no fueron resueltas y que algunos jueces temporales nombrados con aquellos cuestionamientos intervinieron en el proceso objeto de esta comunicación. El caso Sobornos. Ya el relator llevaba años indicándole al país lo que iba a suceder, que los jueces temporales terminarían por ser instrumentos de persecución. Pero vino un cuarto llamamiento. Todavía vino uno más. Un cuarto vehículo que viene en contra y que el Estado ecuatoriano entiende que toda la comunidad internacional se ha vuelto loca y que todos los juristas desplegados en todos los organismos internacionales de derechos humanos se han vuelto locos, excepto los operadores jurídicos nacionales. Y en ese cuarto llamamiento de 26 de enero de 2022 lo que dice el relator es voy a aterrizar ya incluso en las concretas vulneraciones a derechos humanos que están ustedes materializando. Y le dice literalmente, entre otras, se negaron todas las pruebas solicitadas entre el 9 y el 29 de septiembre de 2019, especialmente la pericia grafoquímica de la antigüedad de la tinta sobre el papel del famoso cuaderno. Es decir, lo que le está diciendo al relator es paremos ya con esta ficción de proceso porque ustedes están materializando vulneraciones a derechos humanos recogidos en tratados internacionales. Quisiera expresar preocupación respecto de las alegaciones que indicarían que en el caso mencionado se habría incurrido en vulneración al debido proceso. Son palabras lapidarias por parte de un inspector de la ONU. Vulneración al debido proceso y al principio de tener los tiempos y medios para acceder a la prueba. Cuatro pronunciamientos de un inspector de Naciones Unidas alertando que el caso Sobornos ha sido una instrumentalización del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial para condenar a todo un conjunto de autoridades de la oposición política y proscribir al expresidente Rafael Correa de concurrir a las elecciones que iba a concurrir o podría haber concurrido. Después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado. Ha dictado medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano que por supuesto han sido desatendidas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también se ha activado ante denuncias presentadas por algunas de las personas involucradas en el caso Sobornos. No queda ninguna instancia en la Comunidad Internacional de los Derechos Humanos que no se haya involucrado en este caso. Insisto, ya son 20, 30, 40 los vehículos que van en contra y todavía Ecuador no piensa que a lo mejor quien va en dirección contraria son las autoridades del país. Y ya para cerrar simplemente y rápidamente aterrizar las concretas violaciones a los derechos humanos que se han materializado en el marco de este caso. Podríamos pensar que se ha materializado alguna violación atomizada, singular, concreta. No. El abanico de violaciones es enorme. Si pasamos el filtro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 empezamos a materializar violaciones. A. La violación del derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Artículo 14.1 del pacto. En primer lugar, falta de competencia de los jueces. No se tramitó el levantamiento de la inmunidad del expresidente Rafael Correa. No eran jueces competentes. Segundo, la falta de independencia de fiscales y jueces. Fiscales y jueces que vivían bajo la amenaza del Consejo Transitorio. He anotado aquí algunos de los pronunciamientos del por aquel entonces presidente del Consejo Transitorio en referencia al expresidente Correa. Que no vuelva a Ecuador porque lo podrían arrastrar como al faro. Haré todo lo posible porque Rafael Correa vaya a la cárcel. O dirigido a los jueces temporales. Estáis bajo vigilancia. Esa es una justicia imparcial. La violación del derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad según la ley. Se orquestó una campaña mediática aparejada al caso Sobornos que hizo imposible preservar la presunción de inocencia. El relator de Naciones Unidas incluso habla de una obra de teatro financiada públicamente justo cuando se estaba enjuiciando el caso Sobornos en la cual se demonizaba a los acusados. Tercero, la violación de las garantías del acusado en los juicios penales. Artículo 14.3 En las siguientes formas. Primero, violación del derecho del acusado a disponer de tiempo y medios adecuados para preparar su defensa. Se negaron todos los medios de prueba. Los acusados no tuvieron acceso a ningún medio de prueba. Entre ellos, por supuesto, el principio de contradicción con el famoso cuaderno, que se negó cualquier pericial que se pudiera hacer al famoso cuaderno. La violación del derecho de todos los acusados a estar presentes durante su juicio. Por ejemplo, el expresidente Rafael Correa fue juzgado en ausencia cuando los aeropuertos del mundo entero estaban cerrados y no habrían permitido su desplazamiento para ejercer su defensa. O la violación del derecho de los acusados a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. Dos testigos de cargo llegaron a un acuerdo con la fiscalía, se sentaron frente a un tribunal, dieron su versión de los hechos y se negaron al principio de contradicción, se negaron a responder a las preguntas de las defensas de los otros acusados. Ese es un principio básico en los estándares internacionales de derechos humanos en relación a la contradicción de la prueba. D, la violación de la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal, artículo 15 del pacto. 25 años de inhabilitación fue la condena del expresidente Rafael Correa, de acuerdo al artículo 68 del Código Orgánico Penal que se introdujo en el año 2018 cuando se enjuiciaban hechos del año 2012 a 2016 y finalmente la violación de los derechos políticos reconocidos en el pacto en el artículo 25 derecho al sufragio activo y pasivo ya que de alguna forma se cercenó el sufragio activo de miles y miles de ecuatorianos cuya opción política era esa además del derecho al sufragio pasivo también del expresidente Rafael Correa. Si piensan que ha sido extensa la explicación de vulneraciones es porque la explicación de vulneraciones es enorme es enorme no hay una concreta vulneración a un derecho del pacto. Muchas gracias Muchas gracias Simplemente para cerrar simplemente para cerrar un minuto simplemente decir que en el marco de la protección de derechos humanos encontramos casos donde hay una concreta violación una violación tangencial singular el volumen de violaciones al debido proceso que atesora el caso sobornos marcará un antes y un después y este caso será conocido como un caso paradigmático de lawfare en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos muchas gracias Muchas gracias